Hola, hola, soy Carolina Duque y te invito a ser parte de Águilas Doradas 2022. Sé parte de esta industria a través de HGW. ¡Bienvenido! Tenemos estrategias únicas para ti. ¿Qué esperas? Águilas Doradas es un sistema creado para ti, para que cumplas todos tus sueños y tengas un cheque sólido. Nuestro compromiso son tus resultados. Promueve con nosotros HGW con productos de calidad, donde tendrás muchos testimonios de tus clientes y por ende muchas ventas. ¡Bienvenidos! Vamos a construir este equipo juntos. Cuando trabajamos juntos, logramos aquellas metas. ¿Quieres disfrutar? ¿Quieres pasear? ¿Quieres tener un equipo? ¡Hazlo aquí, en Águilas Doradas! Nuestro compromiso es que lo hagamos juntos, para que así todos tengamos resultados. ¡Ya no trabajes solo! ¡Ven! ¡Haz parte de la Escuela de Liderazgo Águilas Doradas! HGW nos ofrece productos que pueden ser para la clase baja, media y alta. Productos de alta calidad a los mejores precios. ¡Bienvenidos a la cima del éxito! ¡Bienvenidos a la cima del éxito! HGW nos ofrece un grupo de